24 horas con Liz Balareso y María Gracia Costa. Aquí empezamos, nueve personas fueron detenidas en varios operativos contra el tráfico de migrantes realizado en La Troncal, Cuenca y Quito. Joana Ramos nos tiene más detalles sobre los allanamientos realizados y lo que se encontró. Hola Joana, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal compañeras, amigos en casa? Muy buenas tardes. Así es, según las investigaciones de la policía, esta banda delincuencial ha operado por lo menos dos años aquí en el país. Ellos captaban a personas principalmente de la zona centro del país y les ofertaban viajes hacia México para luego llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Este viaje podría costar hasta 20 mil dólares por persona. Nosotros tenemos todos los detalles. La policía capturó en la noche del pasado lunes a nueve personas que serían parte de una banda dedicada al tráfico de migrantes. En siete allanamientos realizados en La Troncal, Quito y Cuenca, las autoridades encontraron dinero en efectivo y pasaportes, hasta escrituras, letras de cambio y comprobantes de depósito que habrían servido como parte de pago para el ilegal viaje. Hemos identificado una estructura criminal que está dedicando al tráfico de personas en coordinación con la Fiscalía General del Estado. El día de hoy hemos realizado varios allanamientos, detenciones desde la totalidad de la estructura, identificación ya de su modo operante y relacionado con todos los indicios correspondientes para poner a órdenes de las autoridades competentes. Según las investigaciones, los conocidos también como pasadores captaban a personas principalmente del centro del país, a las que, a cambio de 20 mil dólares, les prometían llegar a Estados Unidos. La travesía empezaba en La Tacunga, Quito, Guayaquil. Ahí eran hospedados en hostales para luego, en vuelos alquilados o comerciales, llegar a Ciudad de México. Una vez ahí, el trayecto era en bus hasta Monterrey, Tamaulipas o Nuevo México, para finalmente entrar a Estados Unidos por Texas, Arizona o California. No todos pueden cruzar y hay quienes mueren en el intento. Yasmín, de 22 años, fue el último caso confirmado. Voy por ti, por mí, yo te voy a ayudar, me decía. Hace pocas horas, se reportó que Edwin Andrade, de 23 años, oriundo de Santa Isabel en Azuay, desapareció después de una exhaustiva caminata por el desierto de Sonora. Son 17 los desaparecidos en lo que va del año y más de 72 mil los ecuatorianos que han sido expulsados de Estados Unidos en su intento fallido por ingresar. Para el gobierno, el problema no es solo la pobreza. Que además del impacto de la crisis económica, la motivación de emigrar podría deberse a otros factores de carácter social y cultural, sobre todo, como son los motivados por procesos de reunificación familiar o los que devienen por la comunicación que se produce entre comunidades de origen y destino, entre ellos el denominado efecto, entre comillas, llamada. 7 de cada 10 ecuatorianos que viajaron a México no regresaron. Ecuador espera lograr un freno en la migración ilegal luego que ese país exigiera visa de ingreso a su territorio desde el pasado 4 de septiembre. Esta ola migratoria ilegal ecuatoriana se ha convertido en la cuarta más grande de toda Latinoamérica. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por la información. Y más de 69 mil ecuatorianos que salieron rumbo a México no han regresado al país. Y más de 62 mil están detenidos por migración irregular en Estados Unidos. Las cifras las dio el canciller ecuatoriano tras la instalación de la vigésimo primera mesa de movilidad humana. Mientras la policía detuvo a nueve personas en operativos contra el tráfico de migrantes, la cancillería ecuatoriana instaló la vigésima primera mesa de movilidad para discutir la problemática de la migración en mesas técnicas. La organización intervenida llevaba dos años captando a ciudadanos del Austro, la zona más afectada. Por esta razón el encuentro fue en la ciudad de Cuenca. El canciller confirmó que entre enero y agosto de este año salieron a México 111 mil 674 ecuatorianos, de los cuales solo regresaron 42 mil 591. Lo cual deja un saldo migratorio de 69 mil 83 personas que no han retornado al país. En lo que va del año nosotros hemos atendido a 15 personas que han sido rescatadas de trata, mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad. Además, hay 62 mil 40 ecuatorianos detenidos por ingreso irregular en Estados Unidos. De enero de este año hay 3 mil 541, en febrero 3 mil 383 ecuatorianos, en marzo 5 mil 534, en abril hay 8 mil 5 ecuatorianos, en mayo 11 mil 601, en junio 12 mil 743 y en julio 7 mil 233. En cuanto a los ciudadanos fallecidos, explicaron que entre el 2019 y 2021 hay 9 ecuatorianos fallecidos en México y 55 en Estados Unidos. Existen 53 casos registrados como desaparecidos, de los cuales 31 han sido resueltos. 200 ecuatorianos están detenidos en México sin acceso en diferentes puntos. Muchos de esos compatriotas están ya regresando en grupos luego de realizar las pruebas del COVID y a quienes se les ha ubicado ya pasajes de retorno están a cargo del gobierno mexicano. Y la realidad es que miles de ecuatorianos todavía aspiran a salir del país y migrar hacia el norte. En la Embajada de México, en Ecuador, es visible la cantidad de ciudadanos que requieren la visa. Nuevamente un requisito indispensable exigido por el gobierno de México. En Quito, Maragracia, Costa, 24 horas. Y continúan las muertes violentas en Guayaquil, pese a la intervención integral a zonas críticas anunciada por el gobierno. Los efectivos y grupos especializados llegaron el lunes, pero los operativos recién empezarán hoy. Luisa María Heredia nos cuenta más. Luisa, buenas tardes. Adelante. Hola, Liz, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En efecto, ya van siete muertos más, ocho heridos y dos sicarios detenidos. En ese contexto arrancó la intervención integral que había sido anunciada por las autoridades y que se dará en seis sectores de la ciudad de Guayaquil. Los esteros donde nos encontramos es uno de ellos y también en el cantón Durán. Se trata de una estrategia ideada por las autoridades para frenar la evidente ola de criminalidad. Los grupos de élite, como los decían, que desde ayer ya están en la ciudad, deben realizar operativos en 256 zonas de consumo y de microtráfico previamente identificadas. Pero mientras el plan se pone en marcha en la ciudad de Guayaquil y también en Durán, las muertes violentas continúan. Dejemos preparado un reportaje. No paran los sicariatos en la ciudad. Cerca de las ocho de la noche de este lunes, dos sujetos que iban en una moto, pese a que existe una ordenanza municipal que lo prohíbe. Llegaron a la 22 y Maracaibo, suburbio de Guayaquil, sacaron un arma y le propinaron siete disparos a un hombre que iba caminando. Un poco más temprano, a las seis de la tarde, en la cooperativa Juan Montalvo, otros dos individuos que también iban en una moto, acribillaron a un ciudadano presuntamente por microtráfico. Propinó tres impactos de bala en el sector del tórax, el otro en el abdomen. Todo esto ocurrió apenas unas horas después de que al cuartel modelo de Guayaquil llegaran 200 efectivos de los grupos tácticos de la Policía Nacional, que desde el 6 de septiembre debían participar en la intervención integral de Guayaquil y Durán, tal y como se lo anunció en el Consejo de Seguridad Provincial. Esta es una estrategia, entonces nosotros estamos articulando toda la actividad operativa que se va a dar aquí en la ciudad de Guayaquil en estos días. Lo cierto es que en el día uno estos fueron los resultados. Y en la víspera hubo ocho heridos de bala y otros cinco asesinados. Mientras en los sectores considerados críticos como el Guasmo, la Isla Trinitaria, Nueva Prosperina, Portete y Los Esteros, donde se generan delitos de impacto social como las muertes violentas por ajustes de cuentas. Atribuidas organizaciones delictivas que se disputan el control y territorio del consumo y venta de droga. Lo que hubo es personal de los diferentes distritos realizando operativos preventivos. Son operativos que se les viene realizando continuamente. En este punto igual enfocados a buscar armas, a reducir índices delincuenciales. La parte positiva para la policía es la detención de dos sicarios. En Guayaquil, el líder M es sospechoso de un asesinato ocurrido hace 11 años. Y en Durán, de Marco Cu, quien le disparó a dos mujeres. Los operativos y allanamientos ofrecidos empezarán este martes. Serán sorpresivos, contundentes y continuos. Seguirán hasta diciembre, fue lo prometido. Hasta la fecha se contabilizan ya 417 muertes violentas en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. De hecho, el distrito metropolitano de Guayaquil es considerado el más violento del país. Los resultados de esta intervención se esperan. María Gracia, continúas tú en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por la información. Y la nueva ordenanza Bava Hoyo, Más Seguridad, restringe desde hoy que dos hombres circulen en una moto. El objetivo es reducir los índices delictivos. Martín Soto nos cuenta más desde la capital de la provincia de Los Ríos. Martín, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Los índices delictivos se incrementaron en un 45% según cifras de la Policía Nacional de enero a agosto del 2021. Les contamos los detalles. Los índices delictivos se incrementaron en la provincia de Los Ríos. El robo a personas y de vehículos son los que lideran la lista de delitos. Según cifras de la Policía Nacional, el incremento sería del 45% con respecto al año anterior. Para reducir estos índices en Bava Hoyo, entró en vigencia una ordenanza que prohíbe la circulación de dos hombres en motocicletas. Y desde hoy se implementa con sanciones que retienen el vehículo. 48 horas. En caso que reincida, será por 72 horas con multa de 5% del salario básico, lo que es 20 dólares. La ordenanza rige durante las 24 horas, pero tiene algunas excepciones. Pueden movilizarse dos hombres en la motocicleta si su parentesco es de padre e hijo, hermanos, en el caso de emergencias comprobadas, y agricultores desde las 5 de la mañana hasta las 19 horas. Porque es verdad, hay mucha delincuencia aquí, ya está demasiado esto, ya hay que chutar, hay que hacerlo hasta que si es que caigan los militares hay que ser mucho mejor. Justamente ese pedido es el que las autoridades tomaron en consideración para reforzar la seguridad con las Fuerzas Armadas. En conjunto con la policía, pero en los puntos donde realmente hay índice delincuencial alto, los puntos rojos. Como parte de las estrategias para mejorar la seguridad en esta provincia, recientemente se realizó el cambio de más de 200 uniformados, quienes ya están trabajando en territorio fluminense. Hasta esta hora van 5 motocicletas que han sido retenidas por la ordenanza Babaoyo Más Seguridad. La misma que se hará una evaluación en 6 meses para saber si ha dado los resultados esperados, caso contrario será suspendida. Esa es la información que tenemos nosotros hasta este momento en la provincia de Los Ríos. Continúen ustedes con más detalles. Gracias Martín por ese informe. Y un miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue detenido esta madrugada en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi con 3 pistolas, 336 cartuchos, 900 gramos de marihuana, un silenciador de arma de fuego y dos celulares. Todas las evidencias estaban guardadas en una maleta negra y según las primeras investigaciones, el soldado pretendía ingresar estos objetos prohibidos al centro carcelario. De su parte, la FAE manifestó a través de un comunicado que brinda todas las facilidades necesarias para cooperar con las autoridades. Los controles establecidos están funcionando. Este presunto delincuente debe ser sancionado con la máxima serenidad. Mientras los soldados y policías de la patria cuidan las fronteras y las calles, cumpliendo su sagrada misión de proteger al pueblo ecuatoriano, este sujeto ha cometido un acto de traición a la patria, al uniforme y a todos los ecuatorianos de bien. ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador viajará a Uruguay a las quince horas de este martes en busca de la primera victoria en Montevideo en eliminatorias sudamericanas. La selección ecuatoriana de fútbol realizó esta mañana la última práctica en Quito. De inmediato nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre para que Pablo King nos dé los detalles. Hola Pablo, muy buenas tardes, por favor, cuéntanos. Buenas tardes, María Gracia, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, efectivamente aquí estamos ya en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tabela a la espera de que los jugadores de la selección lleguen porque el viaje lo tienen planificado tal como usted lo marcaba a las quince horas rumbo a la República Oriental del Uruguay. Ecuador trabajó esta mañana, mañana también, día miércoles, trabajarán, pero ya en Montevideo, el técnico Gustavo Alfaro dejará, obviamente, pues, listo el plantel para el jueves a las diecisiete con treinta minutos enfrentar al combinado charrúa en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Partido muy importante para la selección ecuatoriana de fútbol. Acá me están ya anunciando el arribo de la utilería, efectivamente llegan ya acompañados de la gente de la Policía Nacional, sí, efectivamente son los amigos utileros, a ver si mi compañero Patricio, Patricio López, me acompaña aquí con la toma para venir un poquito para acá, un poquito más adelante, Pato, si tenemos ahí, obviamente, la furgoneta blanca, primero un camión blanco, luego una furgoneta blanca, en la furgoneta van los utileros de la selección, y en el camión va todo lo que significa también los implementos deportivos del equipo tricolor. No sé si, obviamente, pues, obviamente no sé si el Zoom nos puede acompañar para tener esas imágenes exclusivas, como tiene que ser la señal de Telamazonas acompañando al equipo tricolor, como siempre, en las buenas, en las más o menos, y también en las malas. Entonces, vamos, obviamente, pues, a tratar de entregar esa información a través de Telamazonas. Perfecto. Vamos a ver entonces si es que más adelante tenemos esas imágenes, pero acaba de llegar ya la utilería, obviamente, de la selección para el desplazamiento hasta la República Oriental del Uruguay. Los últimos acontecimientos de la selección les presentamos en el siguiente video. Hace poco minutos también habló el técnico Gustavo Alfaro. Veamos. Ecuador viajará a Uruguay a las quince horas de este martes en busca de la primera victoria en Montevideo en eliminatorias sudamericanas. La selección ecuatoriana de fútbol antes del viaje realizó por la mañana la última práctica en la capital de la República. El arquero José Gabriel Ceballos cumplió con su segundo entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la concentración tricolor. El vuelo charter de la selección nacional saldrá de la capital de la República a las tres de la tarde. Porque si ustedes me dicen que yo me siento menos que Chile, me siento menos que Uruguay, me siento menos que Argentina, me siento menos que Brasil, no, no me siento menos que nadie. Mientras yo tenga a estos muchachos convencidos, yo les aseguro que Ecuador va a pelear contra cualquiera de igual a igual. Y que a veces nos tocará ganar, a veces nos tocará empatar, a veces nos tocará perder, pero que nuestra entrega no va a estar, va a estar fuera de discusión. Para este miércoles, en cambio, se tiene previsto el único entrenamiento en Uruguay donde el director técnico, Gustavo Alfaro, realizará el último repaso táctico. La selección ecuatoriana de fútbol buscará la primera victoria en tierras uruguayas este jueves cuando enfrente al equipo charrúa a las diecisiete con treinta minutos, hora de Ecuador, en la continuación de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar dos mil veintidós. Pablo King, veinticuatro horas. Muy bien, los jugadores de la tricolor llegarán en una hora y un poquito más. La utilería acaba de llegar, el vuelo saldrá a las tres de la tarde rumbo a la República Oriental del Uruguay. Y entonces, vamos a ver un poquito si tenemos la toma, ahí está la utilería. La gente de la selección ecuatoriana de fútbol que va llegando acá al aeropuerto de Tabela. Son muchas maletas realmente de los jugadores, el tema también de la utilería. Hay gente que colabora también en el aeropuerto de Tabela y es lo primero que tenemos acá en el aeropuerto Mariscal Sucre en el viaje, en el desplazamiento de la selección ecuatoriana de fútbol. Hasta aquí la información deportiva a través de Telebazonas. Adelante con más información. Liz Balareso, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Confiemos en que llegue este triunfo entonces en Montevideo, en Uruguay. El pasado 13 de agosto, el asambleísta Fernando Villavicencio envió a la Contraloría una lista con 32 nombres de sus colegas legisladores. 20 de la Alianza UNES, 7 de Pachacútic, 3 del Socialcristianismo, un Independiente y un Legislador de Izquierda Democrática. Con el objetivo que el ente de control certifique quienes de ellos tienen expedientes abiertos y si se les ha emitido responsabilidades administrativas, penales, glosas u órdenes de reintegro. El 24 de agosto, el contralor subrogante Carlos Río Frío le respondió citando varias normativas procesales. Que dicha información es confidencial y que debe ser mantenida bajo reserva. Dos días después, el 26 de agosto, se volvió a insistir con el pedido y este lunes 6 de septiembre venció el plazo que la ley le otorga a la Contraloría para responder. Dentro de los planes del organismo de control está enviar una matriz al solicitante con el detalle de los procesos que afrontan los mencionados en esa lista. Pero antes, necesitan el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. A través de un comunicado, la Contraloría explicó que previo a entregar cualquier información, requieren que la Procuraduría responda si es procedente o no. Que los asambleístas requieran a la Contraloría General del Estado información certificada a fin de conocer si los ciudadanos tienen expedientes abiertos con responsabilidades. Si se pronuncia respecto de que nosotros podemos entregar información de los auditados a los asambleístas, no tenemos inconveniente de entregar la información. La Contraloría sostiene que los datos personales guardan reserva en virtud que los actos administrativos generados por este organismo de control están en proceso de juzgamiento de cuentas. Lo que permite a las personas auditadas el derecho a ejercer su defensa. Aclaran que la Contraloría General del Estado no encubre ni ha declarado secreta ninguna información. De ninguna manera la Contraloría General del Estado está negando la entrega de la información de las responsabilidades que puedan tener asambleístas o cualquier otro ciudadano. Esa no es el ánimo ni la intención de la Contraloría General del Estado. En la lista de asambleístas de los cuales se ha pedido información constan ex-prefectos, ex-alcaldes, ex-gobernadores, ex-funcionarios de varias entidades públicas y accionistas de ex-contratistas. Las auditorías se habrían realizado durante 2016. Este noticiero pudo conocer que todos tienen expedientes abiertos. Que el 90% de ellos son exámenes con responsabilidades ya confirmadas y notificadas. Y que al menos 8 han sido enviados a la Fiscalía tras el hallazgo de responsabilidades penales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En el legislativo, los asambleístas esperan el pronunciamiento de la Procuraduría General respecto a la consulta sobre el levantamiento de la reserva en los casos que involucran a legisladores conglosas. Andrea Samariego está precisamente en la asamblea. Hola Andrea, cuéntanos. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, aquí en la Asamblea Nacional hay posturas divididas sobre este pedido que realizó la Contraloría General del Estado a la Procuraduría General del Estado para saber si se levanta o no la reserva que existe sobre estas glosas que involucrarían aproximadamente 32 legisladores. Algunos dicen que es información que se debe manejar con total prudencia, mientras que otros, en cambio, quieren acelerar los procesos solicitando que se levante la reserva en estos casos. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. En el legislativo dicen que debe existir transparencia, por eso esperan que el Procurador General del Estado pueda responder de inmediato a la consulta que le hizo el Contralor sobre si entrega o no la información de más de 30 asambleístas glosados. Sobre todo dicen porque la investigación que salió en un portal digital es preliminar. Que se aclare en qué etapa están esas glosas, porque no es lo mismo, por supuesto, que haya algún tipo de indicio y se pueda presentar pruebas de descargo que ya se encuentren, por supuesto, en firme, en condición de coactiva. Por eso dicen que la información debe ser manejada con cautela. Porque no podemos tampoco caer en un amarillismo legislativo. No creo que es prudente más aún pedir expedientes o información que está procesándose, pero dejemos que sigan los procesos en Contraloría. Aunque la izquierda democrática hará un pedido para que se levante esa reserva y tomar decisiones dentro del bloque. Primero se va a levantar el sigilo en relación con esa información y también en relación con las cuentas bancarias y va a ser el partido quien va a estar monitoreando cada una de las acciones de nuestro partido, de nuestra bancada. Algunos de los que constan en esta lista dicen que es necesario que se transparente la información. En mi caso, en firme, no existe ninguna glosa, a pesar de que estoy en esa lista, que fue pagada en su momento adecuado. Nuestros compañeros que han sido nombrados en esa lista de manera personal dentro de sus redes sociales han informado a la ciudadanía el comportamiento de estas supuestas glosas. Descartan que se pueda seguir un proceso de juicio político contra el Contralor, pues él ha actuado según la ley. Y se ha negado a dar información que es reservada. Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Y bien, en la Contraloría General del Estado dicen que realizaron este pedido a la Procuraduría General del Estado por los múltiples requerimientos de información sobre estas glosas. Nosotros estaremos pendientes de qué es lo que resuelve la Procuraduría General del Estado y qué otras acciones se toman aquí desde el legislativo. Ustedes continúan con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Y vamos ahora hasta el Palacio de Gobierno, donde tuvo lugar el acto formal de la eliminación del ISD para las aerolíneas extranjeras. Allí está Freddy Paredes, quien nos va a dar los detalles. Hola, Freddy. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida? Adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, esta ceremonia formal de la eliminación del impuesto a la salida de divisas para las empresas aéreas extranjeras se traduce en varios hechos concretos. 11 millones de dólares anuales menos dejará de percibir el Ecuador por concepto de este impuesto y un igual monto dejarán de pagar las empresas aéreas extranjeras al Estado ecuatoriano. A cambio, se recibirá un mayor número de pasajeros, se aumentarán rutas y frecuencias de las líneas aéreas internacionales y se propenderá a una política de cielos abiertos, que es una precondición inclusive para la firma de acuerdos comerciales. Este impuesto, perdón, ha encarecido el precio de los boletos aéreos y ha impedido la llegada de más visitantes al Ecuador. Ahora, habrá un mejor ambiente para que nuevas líneas aéreas vengan al Ecuador y para que las ya existentes puedan incrementar sus frecuencias. Según el ministro de Turismo, el Ecuador ha perdido competitividad aérea en la región. Esto se traduce, por ejemplo, en el crecimiento del número de pasajeros internacionales que el Ecuador se ha quedado en alrededor de 100 mil, mientras países como Colombia, Perú, Costa Rica, etcétera, han incrementado entre 800 y un millón de pasajeros en cinco años. Es por esto que el sector privado, aeropuertos y aerolíneas se suman a esta iniciativa del gobierno para mejorar la competitividad aeronáutica de nuestro país. Aeropuertos de Guayaquil y Quito han mejorado sus incentivos para nuevas y existentes aerolíneas que sumen frecuencias y rutas. Las líneas aéreas internacionales a cambio de la eliminación de este subsidio que vía decreto el presidente Guillermo Lazo eliminó el pasado 2 de septiembre, entregarán una contribución voluntaria, un compromiso de promoción turística del Ecuador valorado en alrededor de medio millón de dólares. Un plan que correrá por cuenta de las líneas aéreas con costo cero para el Estado y que formalmente me permito hacer la entrega, señor presidente. Según el gobierno, este es el primero de varios pasos en este sentido para la eliminación del ISD por sectores y lo que hace relación al transporte se propenderá a la eliminación del ISD para las empresas nacionales, así como para las navieras y de carga. Todo esto fomentará el comercio exterior y el flujo de pasajeros y turistas al país. Es nuestro informe hasta esta hora, compañera. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. Los hospitales del IES no están dentro de la emergencia declarada para el abastecimiento de insumos. En un recorrido constatamos que los pacientes son obligados a comprar sueros e insumos elementales. Diana Morroy está en el Teodoro Maldonado y nos cuenta más. Hola, Diana. Adelante. Muy buenas tardes. Podríamos decir luego de nuestro recorrido de constatar cómo familiares de pacientes son obligados a comprar medicinas elementales, insumos elementales, en las farmacias, en la parte exterior de estos hospitales, que nada ha cambiado en las casas de salud del IES. Entonces, ¿por qué no son parte de la declaratoria de emergencia para el abastecimiento de medicamentos que ha declarado el Ministerio de Salud en sus hospitales? Esa es la gran inquietud. Este hospital, el Teodoro Maldonado Carbo, por dos ocasiones ha estado en emergencia. Hoy, su nuevo gerente, quien lleva poco más de un mes en el cargo, sostiene que ha pasado de un abastecimiento del 34% al 48%. Tenemos un reportaje sobre la situación de estos hospitales. Esta vez, nuestro recorrido fue en hospitales del IES, donde los problemas son los mismos. Mi esposo se hace diálisis, mandaron a comprar los sueros porque no hay. ¿Qué le mandaron a comprar nomás? La solución se alinea para las diálisis. ¿Siempre es así? Ya tenemos dos semanas comprando. Está haciendo diálisis. Me dicen que ahora cada que vengo yo tengo que traer el suero. Me están preguntando si cargo dinero para que compre los insumos. Le dije que yo no cargo dinero. La vimos llegar a la farmacia por una medicina, pero tuvo que volver por algo más que tampoco había en el hospital. Aquí vine a comprar la inyección, que es para un dolor de estómago, y ahora que no hay ni la jeringuilla, no hay nada, es demasiado. Pero si los problemas en los hospitales del IES son los mismos que en los del Ministerio de Salud, ¿por qué no son parte de la emergencia para el abastecimiento de medicamentos? Nos hemos detenido a la emergencia porque este hospital ya ha sido declarado en emergencia dos ocasiones anteriores. Y al final lo único que se obtuvo más problemas y por eso es que hemos decidido no hacer la emergencia, ir por el camino más tortuoso. Hay 80 procesos en resolución y 30 en fase contractual, nos dice el gerente del Teodoro Maldonado, quien lleva solo algo más de un mes en el cargo. Asegura que pasarán del 34% de abastecimiento al 48% con estos procesos que están en marcha. Pero lo cierto es que eso que nos cuenta, aún no lo notan los pacientes que deben ir a comprar sueros y jeringas. ¿Cuándo se podría sentir el abastecimiento de medicinas? Mire, yo creo que en tiempo, en tiempo calculando todas las condiciones puede ser que a finales de octubre o principios de noviembre, trabajando en el mismo ritmo que estamos trabajando. Para nosotros no ha habido descanso. Asegura además que el martes llegarán los antirretrovirales que durante seis meses no hubo en el hospital y que está en proceso una gran compra de sueros. Se trabaja con pequeñas llegadas de insumos y medicinas, mientras los tiempos administrativos permitan finalizar las grandes compras. Según el gerente del hospital, este podría ser uno de los primeros hospitales en implementar la entrega de las medicinas a través de farmacias privadas, pero esto aún está en análisis. Hay este viernes por la tarde una reunión donde se prevé que se tomen decisiones. Ustedes tienen mucha más información y nosotros nos despedimos aquí. Tenga buena tarde. Buenas tardes, Dayana. Muchísimas gracias. Y el 15,2% de las personas mayores de 16 años que habitan en la provincia de Pichincha aún no ha recibido la vacuna contra el COVID-19. Por ello, el Ministerio de Salud ahora acude a barrios denominados Calientes. Belén Merizalde está justamente en Cotocoyao, en el norte de Quito, y nos cuenta acerca de este tema. Hola, Belén. Buenas tardes. Por favor, dinos cómo funcionan estas brigadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Pues con el objetivo de vacunar al mayor número de personas, ahora el Ministerio de Salud envía brigadas móviles a los barrios que son considerados calientes. ¿Cómo funciona esto? Pues ellos realizan un análisis de los sectores en donde se registra un mayor número de contagios y llegan a estos puntos para encontrar personas que aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19. Nosotros los acompañamos a uno de estos puntos y les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Cada vez son menos las personas mayores de 16 años que aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, solo por citar un ejemplo, en Pichincha aún falta llegar a un 15,2% de ese grupo etario. Por ello, ahora el Ministerio de Salud acude a los barrios denominados calientes para encontrar a aquellas personas que no han accedido a la vacuna. Vamos identificando grupos prioritarios o vulnerables, personas que no se hayan vacunado todavía su primera dosis y se coloca, tenemos la disponibilidad del biológico para poderles aplicar a las personas de entre 18 y 60 años en cuanto a la vacuna cancina. Este martes, por ejemplo, visitaron un conjunto habitacional ubicado en la parroquia de Cotocoyao, en el norte de la capital, en donde viven más de 1.500 personas. Ya hablamos con ellos para que justo hoy día se acerquen a hacerse vacunar, porque es una oportunidad que no debemos perder y más que todo por la salud no solo de ellos, sino del resto. Yo estoy recién llegada acá, apenas tengo un mes de haber llegado acá y bueno, no sabía nada, o sea, no sabía cómo era todo esto. Hoy, bueno, afortunadamente con esta jornada, llegaron, fueron al apartamento, y ya, bueno, gracias a Dios, y listo. En estas brigadas además se realiza un testeo con pruebas de antígeno para poder encontrar nuevos casos y así realizar aislamiento preventivo que permita detener los contagios, lo que la vacuna no evita. Es muy bueno porque todavía continúa la pandemia, hay cepas nuevas y no todos sabemos qué síntomas son nuevos síntomas los que hay. Las autoridades de salud explicaron que la vacunación continuará hasta llegar a diciembre con un 85% de la población vacunada, lo que garantizaría la inmunidad de rebaño. Tenemos aproximadamente 33 millones de vacunas que hemos contratado, de las cuales nosotros ya hemos aplicado aproximadamente 20, un poquito más de 20 millones. Tenemos todavía vacunas suficientes para cubrir a toda la población. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Recordemos entonces que durante esta semana se vacunarán a las personas mayores de 18 años que por cualquier motivo no han podido hasta este momento acceder a una vacuna contra el COVID-19. Recordemos que en este momento también ya es responsabilidad de cada ciudadano contribuir a frenar de esta forma en algo la pandemia. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También para ti, Belén, muchísimas gracias. Y alcaldes de algunos cantones se reunieron esta mañana con varias autoridades del gobierno y el COE nacional para definir acciones respecto al tema de la reactivación económica aquí en el país. Nos trasladamos ahora al EQ911 donde está Paúl Cuello quien nos tiene los detalles. Hola, Paúl. Adelante. Hola, ¿qué tal? Así es. Esta mañana aquí en las instalaciones del EQ911 se reunió la Asociación de Municipalidades del Ecuador que representa a los 221 alcaldes a nivel nacional con autoridades del gobierno como el ministro de Trabajo, el ministro de Turismo y las ministras de Salud y de Educación para tratar dos temas importantes que les preocupa. El uno es la reactivación económica y el otro es la responsabilidad que tengan las autoridades municipales frente a la situación epidemiológica que estamos viviendo. Aquí el presidente del COE les exhortó a las autoridades municipales a dejar de hacer estas fiestas públicas que concentran a más de 10.000 personas. Escuchemos lo que dijeron. Esperemos que estas imágenes que hemos visto no se vuelvan a repetir. El ministerio de hecho está haciendo el seguimiento de donde se dieron estos eventos con más de 10.000 personas y ojalá en 14, 15 días no tengamos que lamentar. La ministra de Salud en tanto indicó que para evitar que se cierren cantones y provincias si es que la situación llega a agravarse, el gobierno continuará con este plan de vacunación para llegar a todos los rincones del país. ¿Y qué seguimos además cumpliendo con la vacunación en esta cuarta fase hasta cumplir con el 85% de la población vacunable en el Ecuador? El directorio ejecutivo de la AME mientras tanto se comprometió a dialogar con los otros 221 alcaldes a nivel nacional para seguir cumpliendo con las disposiciones de las autoridades gubernamentales. Con esta información regreso a Estudios de Ustedes con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paul. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, amigos, pero enseguida datos alentadores a la producción y explotación minera en el Ecuador. Además, en Afganistán el régimen talibán dispersa a tiros una manifestación de mujeres. Esto y más al regresar. Seguimos informando, mucha atención, en menos de tres años la explotación minera en el país creció en un 500%. Hoy es el cuarto producto de mayor exportación del Ecuador y en junio rompió el récord de exportación con casi 180 millones de dólares solo en ese mes. El crecimiento del sector es prometedor según las autoridades. La explotación de las minas a gran escala, Fruta del Norte y Mirador, ambas ubicadas en la provincia de Zamora, Chinchipe, son las responsables de casi el 70% del total de la explotación minera en el país que alcanzó un récord en junio pasado. Sí, efectivamente, junio terminó con más de 178 millones de dólares de exportaciones de productos mineros en un solo mes. Esto es importante porque nunca antes en la historia del país se había llegado a estos topes de exportación. Es decir, se ha roto un récord. Y creo que se rompe un récord en el momento en el que el país más lo necesita. El crecimiento ha sido sostenido desde 2019 cuando empezaron a producir y ese nivel de producción lo ubica actualmente a la minería como el cuarto mayor rubro de exportación general después del petróleo, el camarón y el banano. Por ello, las autoridades del ramo creen que se va a cumplir la meta exportable en este año. Nuestra industria minera produjo o exportó el año pasado aproximadamente 900 millones de dólares. Nuestra expectativa es que este año cerremos con 1.600 millones de dólares. Viene de un incremento de la exportación de cobre. La Cámara de Minería destaca el crecimiento del sector con apenas dos minas industriales de producción a gran escala y el resto de pequeños proyectos de minería legal. Por ello, tienen mucha expectativa en la reapertura del denominado catastro minero. El hecho de que el catastro minero esté cerrado desde el 2018 no implica que no haya inversiones mineras. Pero el hecho de que abra el catastro minero y haya nuevas concesiones, eso significa que va a haber nuevos capitales que vengan, nuevas compañías. El ministro de Energía sostiene que el gobierno tiene en carpeta una serie de concesiones a la empresa privada que empezarán a invertir a su riesgo en la fase de exploración minera. La noticia que nos acaba de dar el señor ministro Julio José Prado hace unos días atrás, hace un par de días atrás, respecto a que se han firmado ya los convenios de garantía de inversiones, para apenas dos compañías mineras superan los 430 millones de dólares de compromiso de inversión, uno en fase exploratoria y otro ya muy cerca para la fase de explotación. Todo esto significará inversiones enormes en la industria minera que se traducirán en más empleo directo e indirecto y la contribución a la tan ansiada reactivación económica del país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.